¡Hola! A ver, dale besos. ¡Mira la otra! ¡Eso! ¿Cómo se hacen los caballos? ¡Ay, qué linda! ¡Hola! ¡Cashandra! ¡Hola! ¡Qué besito! ¡Sí! ¡Hola, Kylie! ¡Un besito! ¡Nos estamos perdiendo entre las caras de los caballos lindos! ¡Uno, dos y sorpresas! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué lindos, ¿no? ¡Qué lindo! Bueno, y Marti, que es la chiquita del paseo, las invitadas... ¡Uy, Dios mío! ¡Esas llevas están muy grandes! ¡Están grandes! ¡Están grandes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ata! ¡Ata, Cassandra! ¡Ah! ¡Ay, te colraste en los pelos de Cassandra! ¿Te gustan, Chabri? ¡Claro! ¡Son mis invitadas a mi fiesta! ¡Mis mejores amigos! ¡Claro! 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 ¡Nos vemos! ¡Mis mejores! ¡Claro! ¡Claro!